En ti ya no es lo mismo Como el amor de ayer De lo tuyo conmigo No puedo comprender Quiero saber Con que fin aborres mi amor Y tu bien sabes Que en mi no existe otro amor Oye tu No puedes olvidarme no Porque no hay Quien te quiera como yo Nadie más Sabe lo de los dos Y porque Ahora quieres matar Ese amor Ese amor Ese amor Ese amor Ese amor 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 Música En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborrece mi amor Y tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborrece mi amor Y tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué no hay quien te quiera como yo Y por qué ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, amor, amor Ese amor, ese amor, ese amor